¿Qué es la carrera de Farmacia y Química? Esta carrera con grandes posibilidades de desarrollo profesional, de manera que a través de esta nota nosotros queremos invitar sobre todo a los jóvenes y también a los notas jóvenes a interesarse e informarse sobre la posibilidad de estudiar esta carrera. Nosotros vamos a hacerle una nota en esta oportunidad a una persona, una joven, que puede exhibir importantes logros, por supuesto egresada de la Universidad de Alas Peruanas, en el estudio de esta profesión. Muchísimas gracias por atendernos. Cuéntanos primero, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Yumeli Patricia Chapicabana, soy egresada de la Universidad de Alas Peruanas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ingresé en el año 2011 y culminé mis estudios en el 2015, titulándome así en el 2016, con la tesis que hice, fue crear un centro de información de medicamentos y tóxicos en el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa. Y esta tesis, este centro de información me llevó a ser calificada por unanimidad y con felicitaciones públicas. Ese título que ha recibido es el máximo que se recibe, ¿no? ¿Cuáles son los grados, digamos, que se otorgan a los graduados? Sí, el que es por excelencia es por unanimidad y con felicitaciones públicas. Viene también lo que es por mayoría, cuando los tres jurados te aprueban, o dos o uno también te desaprueba. Hoy, este, el, por unanimidad que los tres jurados te aprueban. Que fue tu caso, ¿no es cierto? Y con felicitaciones públicas. O sea, la máxima mención. Ahora, es digno de destacar que se trata de una joven que ingresó en el año 2011 y culminaste tu carrera el año... 2015. 2015, o sea, hiciste la carrera prácticamente... En los cinco años. En los cinco años no te desaprobaron ningún curso. Ningún curso, gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que te motivó a ti a estudiar esta carrera? Bueno, la profesión de farmacia bioquímica es una carrera de primer nivel, tanto que puedes tú desenvolverte en la sociedad tanto como independientemente como dependiente. Independientemente que tú puedes trabajar desde oficinas farmacéuticas hasta industria de productos farmacéuticos, cosmética, pero que también puedes tanto depender de esas empresas o de ese campo... Trabajar independientemente. Independientemente, ¿no? Tener mi propia farmacia y hacer empresa también. Es decir, no es como otras carreras, muy loables también, pero que siempre dependen de repente de otro profesional. Claro, no, aquí nosotros somos la cabeza. En cualquier campo que nos desenvolvamos siempre somos la cabeza, ¿no? No dependemos de un profesional que esté detrás de nosotros. O sea, digamos, tú puedes desenvolverte, las personas que se gradúan en esta carrera pueden desenvolverse trabajando en grandes empresas, medianas empresas, dirigiendo proyectos y también en sus propios emprendimientos, ¿no es cierto? Sí, exacto, haciendo empresa. Hay muchos requisitos ahora. Para abrir una farmacia se necesita tener el título. Claro, para poder ejercer la carrera profesional tienes que ser titulado, colegiado y habilitado. Es como exige la ley o la norma. Actualmente en Arequipa hay un déficit de estos profesionales, ya que hay casi miles de... No le podría dar un número exacto de boticas que existen en Arequipa, pero sí hay escasez de estos profesionales, ya que la ente que regula esto, que es Diremic, que también la universidad, en el último año nos hace hacer lo que son las prácticas pre-profesionales y lo que es el internado. En las prácticas pre-profesionales la hice en Diremic, que queda aquí en la Gerencia Regional de Salud, donde esta ente se encarga de regular todo lo que es, o fiscalizar también todo lo que es, esto de lo que es, autorización sanitaria para lo que es una botica, una farmacia, una droguería, hacer operativos, estar detrás de lo que es el medicamento, ya que el medicamento no es cosa de juego, el medicamento va... es salud prácticamente, no nos podemos jugar con la vida y con la salud de las personas. Entonces nosotros estamos para eso, los químicos farmacéuticos estamos para estar detrás del medicamento, encargarnos de lo que es la dispensación, tratar de que haya un uso racional del medicamento. Actualmente hay lo que es, se está viendo lo que es la resistencia a los antibióticos, ¿por qué? porque en las boticas o en las farmacias a veces falta el profesional y los técnicos o las personas que están detrás del mostrador, se podría decir, venden a diestra y siniestra también los antibióticos cuando se debe de seguir un tratamiento. Entonces para eso también estamos nosotros, ¿no? ¿Qué más le podría decir? Bueno, mira, otra de las cosas que nos interesaría conocer, por ejemplo, sabemos que tú eres una profesional exitosa, que trabajas en una empresa importante acá en Arequipa, has alcanzado no solamente satisfacciones personales, porque eres una buena profesional, ha recibido lauros, digamos, menciones importantes, ¿no es cierto? Nos consta, pero también has logrado, digamos, una realización económica, ¿no es cierto? De alguna manera eres una persona con futuro, una persona solvente. Cuéntanos dónde trabajas, ¿estás contenta? ¿Qué posibilidades o qué le dirías, digamos, a la gente joven que podría animarse a estudiar esta carrera en la universidad a las peruanas? Actualmente me encuentro laborando en laboratorios naturales y genéricos, Naturgen, que pertenece al Grupo Portugal. Ahorita estoy en el área de lo que es aseguramiento de la calidad. Se ve desde lo que es la inspección, la verificación de que todo el proceso, desde la materia prima hasta el producto final, cumpla con todas las especificaciones de calidad. Bueno, yo les diría a todos los jóvenes que si se interesan en estudiar la carrera de farmacia y bioquímica, la universidad a las peruanas les brinda horarios flexibles, desenvolverte en el campo profesional en el último año. Les podría decir que tiene un campo muy amplio, desde lo que podemos trabajar en laboratorio de análisis clínico, en control de calidad, en lo que es industria cosmética, en bromatología, en industria de alimentos también. Podemos también trabajar en lo que es diremit, también como fiscalizador. Tanto en el sector público como privado. Claro, también podemos trabajar en lo que son droguerías, que son distribuidoras de productos farmacéuticos. Una amplia gama de sectores. Claro, es muy amplio, tenemos bastante, 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 que es, ¿cómo le podría decir? Tanto que creo que no nos va a faltar trabajo, ¿no? Ahora, ¿tú estás contenta con la remuneración que recibes? Sí, sí. ¿Estás contenta? ¿Ha valido la pena invertir años de estudio, sacrificio personal, familiar, de repente, para estudiar esta carrera desde el punto de vista económico? Sí. Definitivamente. Definitivamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, te deseamos éxitos, gracias por comentarnos tu experiencia personal, creo que va a ser muy valiosa. Yo te quería hacer una última preguntita. ¿Cuáles crees tú que son los requisitos para un joven, o una joven en este caso, que quiera estudiar la carrera de farmacia? ¿Qué aptitudes debe tener? ¿Qué aptitudes? ¿Es necesario, digamos, tener conocimientos de física y química o no necesariamente? Claro. Creo que ya venimos ya desde el colegio, ya formados, ¿no?, con estos cursos básicos, que es química, la física, que son cursos base para lo que es la carrera, ¿no? Porque ya a mediados de la carrera ya empezamos cursos de carrera en sí, ¿no? Pero, digamos, una persona con voluntad y decisión que de repente no ha tenido esas experiencias en el colegio, proponiéndoselo, ¿podría lograrlo? Claro, cuando uno se propone y se traza metas en la vida, yo creo que sí las cumple, ¿no? ¿Y la Universidad de las Peronas te da esas herramientas? Sí, tenemos docentes de alto nivel aquí, que también se desenvuelven en toda esta gama de campos que le digo y cada uno nos brinda también sus experiencias, ¿no? Y eso también te hace, te anima a querer terminar la carrera, culminarla, titularte, para poder también seguir esos mismos pasos. Una última preguntita, acá sí terminamos. Toda esta amplia gama de productos que tiene la biodiversidad de nuestro país, por ejemplo, empezando por las, tan solo las plantas, las hierbas, ¿no es cierto? Que son cientos, de cientos, hasta miles creo que tenemos en la sierra, en la selva, en todas partes. Y todas esas plantas, raíces, tubérculos, tallos que tenemos de la biodiversidad, requieren, ¿no es cierto?, también de conocimientos de profesionales, de la química y de la farmacia, en el proceso de transferencia, de transformación, ahora que hay tantas marcas de productos naturales que se comercializan, extractos que se sacan, qué sé yo. Ese es un campo también interesante, ¿no? También es un campo que nos compete, ya que nosotros llevamos también cursos, cursos de botánica, donde vemos todo lo que es, analizamos lo que es el principio activo, el metabolito, que son los encargados de hacer ese efecto terapéutico. Como usted dice, actualmente se está viendo bastante lo que es el tratamiento natural, ¿no? Con productos naturales, frutas, que no solo también plantas, ¿no? Porque son frutas que son tratamientos que ayudan a lo que es, complementan a lo que es el tratamiento en sí con el medicamento, ¿no? Que hacen, van de la mano. Y que dicho sea de paso, muchas veces hay personas que de manera empírica en el campo, digamos, señoras, qué sé yo, hacen pues sus productos, sus extractos, sus hierbitas, sus ungüentos y un poco que la labor futura de ustedes debe ser, de repente, estandarizar ese tipo de productos, darles una forma, ¿no? Una forma farmacéutica, ya sea ungüentos, cremas, pomadas. Buscar su certificación en los organismos pertinentes, sinacales. Es parte de la labor de nosotros también.